Una serie de actividades se desarrollaron en el marco de una gran celebración a los adultos mayores del municipio de Yoloayquín. En la Unidad de Salud Comunitaria Familiar se llenó de mucha alegría con el apoyo del Comité Yoloayquín Somos Todos, quienes brindaron su gran aporte para que la actividad fuera un total éxito. En esta oportunidad la Unidad de Salud es la que siempre hace este tipo de actividades y decidimos unirlos con ellos porque teníamos del año pasado hacerlo, pero por las tormentas pues no lo pudimos hacer y es así como seguimos como comité en estas actividades que en la comunidad se necesitan con el apoyo de las personas que están en el exterior. En la actividad también coronaron al rey, reina, duques y príncipes de los adultos mayores. La celebración tuvo por objetivo festejar a estas personas que a lo largo de su vida contribuyeron al desarrollo y mejora de Yoloayquín. Estamos brindando este festejo gracias a ellos porque han sido una generación que han trabajado para que hoy exista este municipio y agradecimiento a ellos, igualmente agradecimiento a los amigos que nos han apoyado desde el extranjero. Les estamos brindando un festejo como en honor a ellos por ser parte de este municipio y ser una gran parte fundamental para que hoy tengamos una sociedad acá en el municipio. Una tarde muy alegre fue la que se vivió ayer en la Unidad de Salud de Yoloayquín, donde hubieron mariachis, bailes, regalos, compartir de refrigerio y la coronación. Los participantes se mostraron muy felices en la celebración. Me siento muy contento aquí de estar juntos todos porque en realidad nos queremos. Se ve que este país va aumentando el pensamiento y es lo que queremos nosotros. Nos sentimos alegres todos que nos inviten a estas reuniones porque son de importancia. Les doy las gracias por tomarme en cuenta, no lo señalaba yo, pero Dios así va, Dios el que provee todo. El primer mes del año está dedicado a celebrar a los adultos mayores, estas personas que han dejado huellas en las generaciones, al contribuir al desarrollo económico y social de los municipios, ante lo que en Yoloayquín así los homenajearon. Con imágenes de Adolfo López, para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.